La escuela no es solo un lugar de aprendizaje, sino también de seguridad y de nutrición. Incluso antes de la COVID-19, el mundo ya estaba en una crisis de educación con más de 258 millones de dólares. Shakira tras su ruptura con Piqué muestra cuál es su amor más puro. No te vayas. Quédate hasta el final que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. Aunque han pasado apenas dos meses desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron oficialmente su separación, La cantante colombiana utilizó su Instagram para demostrar que tiene siente un verdadero amor puro por sus hijos. Según las últimas publicaciones del artista, parece que se refugia en sus dos hijos durante este periodo de soltería. La artista barranquillera utilizó su cuenta de Twitter para hablar de su amor más puro. La fotografía muestra a Milán y Sacha abrazando a Shakira en el asiento de un avión y la barranquillera hace alusión a sus hijos como las personas más importantes. Esto también en medio de la incertidumbre por la custodia. Han sido momentos complicados para la familia desde que ocurrió la ruptura, sin dejar de lado el proceso judicial al que se enfrenta Shakira por evasión de impuestos en España. Los pequeños Milán y Sacha son el motor de la estrella internacional. Cuéntanos qué opinas de esta emotiva publicación. Mientras, los seguidores aprovecharon el post en la cuenta para destacar que esta era la mejor forma que encontró Shakira para superar la ruptura con Gerard Piqué, teniendo en cuenta que el futbolista fue visto con la que sería su nueva pareja. La Fiscalía Provincial de Barcelona reveló, los primeros días de agosto, un escrito de acusación contra Shakira, el cual señala que la artista vivía de manera habitual en España y permanecía en este país la mayor parte del año, a excepción de sus salidas para cumplir sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio. Y por ello tenía la obligación de tributar en España como persona física por su renta y su patrimonio total. Ante esto, la Fiscalía Española pidió ocho años de cárcel por un presunto fraude a Hacienda de 14,5 millones de euros. Sin embargo, los abogados de Shakira decidieron ir a juicio ya que, alegan que no hay ninguna deuda pendiente. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más entretenimiento viral. Hasta pronto. ¡Gracias!